Esta semana en Código Democracia trataremos el tema de la red pública compartida mayorista. Analizaremos cuál es su obligación constitucional, para qué sirve, cuáles son los desafíos que enfrenta y cuáles son los aspectos más polémicos. Los invitamos a Código Democracia aquí en el canal del Congreso, el canal de la Unión.